Diversas asociaciones de empleados del órgano judicial denunciaron que autoridades de dicho órgano de estado los han obligado a presentarse a laborar sin haber realizado procesos de desinfección, asimismo de dotar de insumos de bioseguridad para el retorno a las labores. Nos ha obligado prácticamente la patronal a pronunciarnos porque en este momento nuestra institución no está garantizando la salud ni vida de los trabajadores del órgano judicial, pero como consecuencia tampoco se le está garantizando a nuestros visitantes la salud ni vida de ellos. Por lo tanto nos ha hecho pronunciarlos en el sentido de que hemos tenido reuniones con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia donde muchas organizaciones sindicales que estamos aquí presentes pedimos diferentes propuestas que se garantizara en nuestra institución un retorno laboral de manera adecuada, gradual y con los insumos necesarios para dar nuestros servicios de justicia. Los sindicalistas pidieron al presidente y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tomar en cuenta las propuestas que se hicieron en conjunto entre ambas partes, ya que según expresaron, están basadas en salvaguardar la vida de los trabajadores judiciales y de los salvadoreños usuarios de las instalaciones de distintas entidades de justicia en el país. En primer lugar, pues se está denunciando el poco interés que ha puesto las autoridades de la Corte Suprema de Justicia en relación a tomar en cuenta todos los puntos que como organizaciones presentamos el día 9 de los corrientes para la elaboración del protocolo de retorno a labores. Y con eso deja en desventaja a todos los trabajadores ya que en este momento la institución no ha proporcionado las mascarillas, alcohol, gel, guantes, no tiene considerado el equipo de bioseguridad para los trabajadores del Instituto de Medicina Legal, ni para el personal de traslado de reos, ni para la seguridad de instalaciones. En ese sentido afirmaron que están en toda la disposición del retorno gradual a las labores para garantizar la pronta justicia siempre que se garanticen las condiciones adecuadas de protección y prevención. Consideramos que esto no es justo porque teníamos que tener las condiciones necesarias y el transporte porque como decía una compañera, el 70% de los trabajadores del órgano judicial nos movemos por el transporte colectivo a nivel nacional. De no atender la propuesta, las asociaciones expresan que se reservarán el hacer uso de sus herramientas de lucha para evitar abusos de autoridad. Los sindicalistas pidieron al presidente y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tomar en cuenta las propuestas que se hicieron en conjunto entre ambas partes.